qué tal barbarita cómo está cuénteme qué tal cómo ha seguido hola buenas tardes buenas tardes para donde más y buenas tardes para todos los suscriptores del canal de dimas el salvador bueno gracias a su niña que bien que bien que me alegra así que bueno pues aquí estoy gracias a dios ya estoy recuperada gracias a dios de lo que me había sucedido fueron dos semanas bastante 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 difíciles en las cuales se me complicó todo la verdad estuve cuando vine para acá venía de camino directo a la plaza me empecé a sentir mal de repente cuando entré sólo me recuerdo nada más que vi a don elmer el crucero y le dije él llegó a saludarme y le dije solo le dije agarrarme me siento mal y de ahí me desmayé y cuando desperté yo y todo estaba en el hospital aquí fue pues el problema que ya venía usted a cantar acá con el combo está trabajando cuando me evaluaron y me examinaron me hicieron de todo verdad me dio una hiperglucemia que es la presión la presión y la glucosa alta el corazón no llevaba a mil entonces eso eso no no me dejaba estar tranquila entonces cuando estuve allá en el hospital me hicieron exámenes me tuvieron con aparatitos aquí en el corazón aquí un montón de volados que me pusieron me estaban chequeando la presión me la lograron controlar y todo y luego me dijeron de que si yo había tenido una sobrecarga de trabajo o algo por el estilo y pues la verdad pues quiero decirle que quizás por no descansar el tiempo necesario verdad que debía no había descansado lo suficiente y no reniego la verdad por eso a la vez pues yo le doy gracias a dios por el trabajo verdad pero eso no no significa verdad que no voy a tomarme mi descanso o algo por el estilo verdad pero se me complicaron bastante las cosas y pues por eso es que me dio todo eso verdad el mareo no me podía ni levantar y los pies me timblaban o sea bien 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 pero antes de eso barbarita ya había sentido síntomas así o había padecido ya usted ya sabía usted que pasaba ese problema de ser hipertensa no verdad solamente se me complicó cuando tuve aquí a mi chiquitina verdad que me dio preeclampsia y por eso verdad me tuvieron que hacer cesárea verdad entonces es precisamente por eso después de eso casi verdad estuve ingresada en el hospital por la misma razón estuve ocho días en el hospital por lo mismo verdad y la presión y todo eso entonces pero pase el pase todo el tiempo así verdad de mi dieta verdad y todo se recuperó y de repente usted sintió que ya no tenía ningún problema si no no tuve ninguna complicación el tratamiento me lo dejaron solamente para el tiempo de la dieta nada más me estuve chequeando mi presión me salía normal todo me salía normal ajá pero el detalle es eso verdad que estaba saturada cuando estoy demasiado tensa y todo eso verdad eso es lo que me complica lo que me complica a mí bastante sí entonces pero gracias a dios como le repito ya estoy bien descansé lo suficiente y luego después de eso que tuve el descanso traté una cosa venía la otra me empezó a dar la garganta infección en la garganta no podía ni hablar se me complicó también y por eso dejé de venir también a trabajar pero a la vez verdad que los chicos mis compañeros ellos se quedaron a cargo del combo y pues ellos estuvieron aquí haciéndole frente y pues ellos siguieron trabajando aquí verdad mientras yo dejaba de me recuperaba me recuperaba entonces como le repito gracias a dios ya estoy bien y pues ahí voy este controlando mi salud estoy más pendiente de eso trato la manera de no tener sobrecargado de trabajo verdad y todo y de no mantenerme así estresada verdad el trabajo de payasita lo se ha calmado en eso sigue trabajando sigo trabajando sigo trabajando como le repito gracias a dios no reniego de eso y le doy gracias a dios y a las personas que me apoyan que confían en mi trabajo para seguir echándome la mano y seguir trabajando con mi personaje chimpito de chocolate pero quizás este el tiempo que tenía verdad ya recargado de todo eso porque se había acumulado tenía ya bastante acumulado todo gracias a dios diciembre enero y en enero he tenido bastante trabajo gracias a dios entonces por eso como le digo no reniego de eso sino que a la vez agradezco pero estoy tratando la manera de no sobrecargarme mucho de trabajo así es y hay que ocupar uno o dos días para relajarse un rato salir a pasear y desestresarse de modo que darle el debido descanso al cuerpo verdad estoy haciendo estoy tomando mis vitaminas medicinas y medicinas y solamente por un mes me dejaron nada más el tratamiento ya casi estoy por terminarlo pero este si estoy este estoy vitaminando más estoy comiendo más y más sano verduras y cosas así verdad para tratar la manera de alimentarme un poco mejor y nutrirme bien y el ejercicio verdad que en la mañana estoy haciendo el esfuerzo de hacer un poco de ejercicio sale a correr digamos si a correr que bien que bien ratito nada más para que no esforzarme mucho también el corazón trabaje normal y la sangre fluya un poco más pero gracias a dios aquí estoy y como le repito no fue fácil esas dos semanas que así me sentía bastante frustrada créamelo porque no me gusta estar así verdad pasar enferma si porque sé verdad que yo soy una persona que me gusta trabajar y estar siempre activa verdad trabajando haciendo lo que a mí me gusta y también sirviendo a las demás personas verdad alegrándoles y todo en fin quizás por eso es que me había sobrecargado demasiado igual también tengo mi negocio en mi pequeño negocio en el mercado de que se despegue ah ya entonces este ahí voy viendo siempre la manera de rebuscarme para en la mañana está en el negocio en la mañana y de ahí cierra en la tarde y de ahí se queda calmado todo se queda mi esposa se queda a cargo ahí en el negocio y yo me vengo para acá pero no vengo no voy a estar viniendo aquí al parque así como venía antes verdad todos los días que estaba acompañando a los muchachos y por eso yo les agradezco mucho le agradezco mucho a mis compañeros a niña Amparito que es la mamá de Cotito que ella pues también se toma a bien verdad el poder acompañar y tomar el papel que yo era con el cuiro y todo eso verdad entonces de esa manera pues que sigan adelante el combo verdad y agradecerles también a los muchachos porque ellos siguen apoyando y siguen sacando adelante el combo sí humildemente siempre trabajando y pues recibiendo el apoyo de las demás personas que vienen aquí día con día para ver aquí al combo sí y fíjense que esta entrevista la hago más que todo por que David me preguntó por usted me dijo que 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 hablara con usted y que le preguntara cómo estaba todo y verdad él está en Guatemala no sé si ha hablado le ha mandado saludos o algo le ha hablado no 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 ah pues sí él está en Guatemala y me preguntó me dijo dicen que que barbarita tiene algún problema que hable con ella abuelo me dijo y pregúntele cómo está y todo sí lamentablemente pero ya gracias a dios estoy aquí ya con las pilas puestas y siempre a dar lo mejor de barbarita y chispita de chocolate eso está bien le quiere mandar un saludo a Davidito sí claro un saludito muy especial para Davidito besos y abrazos por todo corazón se le quiere y se le extraña mucho bueno bueno Catalina Martínez también le mandó saludos hay saluditos para Catalina también sí sí espera dice que espera que esté mejor que se recupere pronto me dice gracias gracias y pues aquí estamos gracias a dios ya como le repito echándole ganas siempre a la vida al arte y a la música así es así es bueno barbarita muchas gracias por este espacio que me dio bueno gracias bendiciones gracias bueno estábamos con barbarita hablamos con respecto al problema que tiene verdad su enfermedad gracias a dios ya está bastante recuperadita esperamos que siga bien esperamos que siga mejor lo vamos a dejar acá con este vídeo y espero les guste gracias nos vemos la próxima salud